¡Hola! Me llamo María. Me llamo yo... Me llamo Juanita. ¿Qué necesita María? Necesita limpiar el baño. ¿No te olvides de cortar el césped? No. Tú tienes que cortar el césped. ¿Y arreglar la sala? Yo tengo que decorar el patio y poner la mesa. Y preparar la cena. ¿Pasar la aspedora en la sala? ¿Qué hay que hacer en la comedor? Tengo que poner la cena en la mesa. ¿Algo más? Sí. Debes lavar los platos. ¿Tú tienes que sacar la basura? Nosotros limpiamos su casa. Para ochenta dólares.